Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Mira la carta que se me volteó, por cierto. Aquí hay, como decir, aquí vengo a buscarte. Aquí necesito bajarme de mi altar. Vamos a ver realmente qué tiene que ver esto con todo lo que vamos a hablar. Claro que sí tiene que ver y mucho, por supuesto, ¿no? Vamos pues entonces a ver lo que nos dicen las cartas. Voy a empezar primero con una tanda de 11 cartas y luego vamos a ver qué pasa. Ya mira por aquí ya lo que estoy viendo, mi querido colectivo. Esto no es muy fácil que digamos esto, como decir, por allí en el argor veibolístico, esto pica y se extiende. Es una persona que la está pasando no muy bien que digamos, ¿Qué pasó acá, mi querido colectivo? ¿Qué fue lo que sucedió acá? Es una persona que sí que te está... Mira, una persona que se fue con alguien, pero esa persona renunció ya a todo eso o va a renunciar a todo eso. Una persona que muy probablemente decidió irse con alguien o escogió a alguien y ahora resulta que está tratando de hacer realidad un sueño. Necesita primero deshacerse de alguien, quitarse de en medio una relación que tiene para poder entrar de nuevo a la relación contigo. La está pasando muy mal, así que yo te tengo esas noticias. Esta persona decide volver, va a darte una explicación y esto será, vamos a decir así, mi querido y adorado colectivo sorpresivo. No es que es ya ya, no vayas a pensar porque tengo la carta del 8 de bastos aquí invertida. No es que vaya a ser ya ya, pero esta persona va a venir en el momento que tenga que venir, va a ser sorpresivo. Insistirá en buscarte, probablemente. Ya está prácticamente, la carta central es el desbloqueo. Ya esto está anunciando que ya no puede más con este sentimiento, con esta situación, con esta angustia. Es cierto, es cierto, fue una persona que tuvo una rochelita con alguien o tuvo una, quizás un algo por ahí escondido con alguien y ahora mira las consecuencias. Veo que esta persona empieza ya con el pie izquierdo, como dicen, está pasándola muy, pero muy mal, mi querido colectivo. Sí que te lo tengo que decir, es alguien que va a querer venir a darte explicaciones a una persona que quiere, necesita, ya lo tiene pensado, ya lo tiene decidido y este es su mayor deseo. Mira, el deseo más grande que tiene esta persona es porque es el deseo que está acá. Este deseo tan grande que tiene esta persona es de querer volver a estar como estaba antes. Este es una persona que por alguna situación, algún motivo, alguna razón, se descuidó en la relación y tuvo una debilidad y esa debilidad le ha costado muchas lágrimas a esta persona, ¿sabes? Le ha costado muchas, bueno, vamos a decir, si no es una persona que llora mucho, por lo menos una persona que está bastante triste, bastante preocupada. Es la primera carta que está saliendo y al estar la primera carta aquí presente, ya eso es mucho, eso es mucho, mucho que hablar, eso es mucho, mucho sentimiento que hay acá. Recuerda que todas las cartas que salen, si las invocamos para la persona que quieres o la persona de tu interés, es exactamente lo que esa persona está sintiendo o está pensando en este momento por ti y lo que puede surgir más adelante. Alguien que en verdad se equivocó, yo diría que esta persona decide volver o quiere volver y va a darte una gran explicación de todo lo que pasó. Esto es algo contundente porque ya la decisión está más que tomada, lo que tienes que ejecutarla y la decisión más importante viene más adelante. Su decisión es querer volver otra vez al hogar, volver otra vez contigo. Esto es algo contundente y vuelvo y te repito algo sorpresivo, aunque no es ya, no es que va a venir ya porque la carta, te repito, la carta del 8 de bastos salió invertida. Eso se toma su tiempo, pero es alguien que ya está más que desbloqueado, ya es el centro, el centro de este cuadrante me habla de que esta persona está súper desbloqueada. Lo que pasa es que ahorita no puede, yo diría que venir a replantear porque todavía aparece quizás la sombra de esa otra persona con quien se fue. Yo no voy a decir que esta persona está todavía con ella porque aquí veo soltería, aquí estoy viendo soltería. Entonces puede ser que esa sombra de esa otra persona es lo que está impidiendo que realmente tú le puedas volver otra vez a abrir la puerta porque te recuerda, porque eso te da muchísimo dolor, todo lo que pasó, que se haya ido por alguien, quizás tú averiguaste cómo se llama la persona, quién es esa persona, cómo fue que se metió en tu relación, etcétera, etcétera. Una persona que sabía muy bien que tenía una relación contigo, esta persona, tu ex. Sin embargo, parece ser que poco le importó, pero ahora resulta que mira, ya las cosas se están cambiando, ya no es lo mismo. Y este 3 de copas me indica, colectivo, que esto no era tampoco una cosa de que tu ex quería formalizar un hogar con esta persona. Para nada, porque no es la carta, no es la carta indicada. Si esta carta me hubiese salido invertida, yo te digo aquí hubo raíces acá con esta otra persona, pero no, mira, mira la carta. Está completamente una persona que poco le importa tener que soltar esta relación para regresar a ti. El problema que tú puedes tener en este momento que te estoy viendo que esa persona, muy a pesar de que tiene ese gran deseo y quiere hacerlo realidad, se ve que aquí el as de copas, el caballero de copas o el rey de copas, mejor dicho, está invertido. Esto me está diciendo quizás que esta persona quiere de verdad regresar a donde tú estás, quiere regresar con todas las de la ley. Verdad que sí, pero el problema está en que no sabemos si de verdad tú estás en la disposición o en la capacidad de perdonar a esta persona. Yo veo que todavía aquí hay cosas que se salen del contexto, que todavía no se ve una, 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 digamos, una, una claridad. Yo no puedo ver ahorita claridad en la, en esta situación porque a pesar de que hay mucho sol todavía aquí pendiente, mucho sol radiante entre ustedes, hay, hay esa, hay esa sombra. Es lo que te quiero decir. Sigue habiendo esa sombra allí que está indicando que porque tú te fuiste, como que tú le dijeras porque te fuiste, me lo hiciste, ¿quién me dice a mí que tú no me lo vuelves a hacer otra vez? Entonces, de verdad, yo lo siento bastante, pero déjame pensarlo, no sé qué. Pero sin embargo, como de, como te voy diciendo, esas noticias están allí fresquita. Decide volver y darte una explicación de todo lo que pasó y de lo que siente ahora. Y esto, vuelvo y te repito, es algo que será contundente y sorpresivo. Más, no por ahorita, más adelante, pero vendrá sorpresivamente, cuando menos te lo imagines. E insistirá en buscarte, ya que no puede más con ese sentimiento. Cuando yo te digo que insistirá, es porque se están viendo algunas cartas en las que tú no estás como muy seguro o segura de poderle aceptar ya, ya. Yo veo aquí que puede haber una aceptación más adelante, pero tú tienes primero que digerir todo esto. Tú tienes primero que caer en cuenta en lo que está pasando, porque esto va a ser sorpresivo. Y tendrás que caer en cuenta, tendrás que asimilarlo un poco antes de tomar una decisión. Pero aquí estoy viendo ya a la persona regresar. Aquí está la persona vestida con la energía del emperador. Vamos a hacer otra tanda más y vamos a ver qué otra cosa nos dice. Mira, fíjate tú. Aquí se ve que ya las puertas se están abriendo. Aquí se ve que ya las puertas se están abriendo. Aquí veo que ya esta persona sí es cierto que va a querer entrar, pero las cartas te están advirtiendo de nuevo algo. Te están advirtiendo algo, mi querido colectivo. Lo que te están advirtiendo. Y fíjate, esta persona va a venir a rogarte. Oye, mira, esta persona va a venir a rogarte y a suplicarte que por favor le creas lo que ahora quiere contigo. Mira, ¿qué pasa, no? Que mira el centro de este cuadrante. Otra vez es la carta, el 7 de espadas invertido. Aquí se develan muchas cosas. Aquí se descubrieron muchas cosas. Y eso es justamente el problema o el miedo que tú puedes tener de que esta persona te lo vuelva a hacer. Así que sigo viendo que todavía es un poco duro, un poco difícil. No voy a decir que es imposible. No lo voy a ver. No lo estoy viendo, perdón. Que sea algo imposible. Pero sí veo que estás analizando muy bien tu intuición. Te está diciendo lo que tienes que hacer o te va a decir lo que tienes que hacer. Mi querido colectivo. No siempre un regreso es lo mejor. ¿Ok? Aunque aquí no están diciéndote que sea lo mejor o lo peor. Sencillamente te están pidiendo que analices. Analices la situación y que te des cuenta de muchas cosas. De no volver a cometer esos errores que se cometieron en el pasado. A lo mejor tú también tuviste algo que ver acá y por eso pasó lo que pasó. Recuerda que esta relación es una relación de dos personas y siempre hay desajustes por un lado o por el otro. Así que lo más que desea esa persona en este momento y es lo que va a ser y es lo que viene para ti, no próximamente, pero sí en el momento que tenga que venir. Es que esta persona vendrá a suplicarte, a rogarte que por favor le des una nueva oportunidad. Va a insistir. Oye bien. Va a insistir en buscarte hasta que por fin te consiga. Porque ya no podrá más con este sentimiento. Viene arrepentido, arrepentida. Sabe muy bien que cometió errores y no piensa volverlos a hacer más. Se da cuenta que cometiendo ese tipo de error otra vez sería imperdonable para siempre, para toda la vida. Y si es cierto, está haciendo sus cambios de ciclo. Y esta persona te dice, déjame pasar, abre ese portón nuevamente porque necesito volver otra vez a donde tú estás. Quiero explicarte, quiero decirte tantas cosas. Estoy esperando quizás una respuesta de tu parte. Quiero entrar de nuevo definitivamente. Después de que abras ese portón, necesito entrar de nuevo a la relación contigo. Es cierto, me descubro, me declaro culpable. Yo sé que realmente cometí muchos errores. Estoy tratando de hacer una conexión conmigo mismo y tratar de hacer unos cambios en mi vida. Yo sé que definitivamente no me merezco que me deje esa facilidad. Yo sé que esto no va a ser tan fácil para mí. Pero yo voy a intentar hacerlo de nuevo. Yo voy a intentar buscar la manera de ganarme de nuevo tu confianza. Solamente te pido, por favor, te suplico, por favor, te suplico que me des la oportunidad de volver a estar junto a ti. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado colectivo, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.